Muy buenas compañeros del planeta Bomber, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y como ven en la imagen del área 2 parece que vamos a ir a una especie de bosque o algo por el estilo y el título de este nivel es la cueva roja una cueva es una cueva de diferente color y el brillito que se ve acá en una especie de mini mapa o algo por el estilo ese lugar es la ubicación de cada localización la cueva azul en una de las cavernas cerca de la cascada el lago de los agujeros en el agua y la cueva roja ahí cerca de un bosque que está cerca de la entre el bosque y la cascada creo yo en el anterior capítulo pasamos por el lago del agujero y vimos por primera vez el bueno por primera vez en ese let's play al bomber gear bomber gear en acción con el bomber gear ya hemos invocado el power gear desde hace con el bomber gear podemos usar el power gear para transformar a bomberman en submarino ya que de normal no puede nadar y se convierte en una especie de submarino es como una función de bomberman y un submarino cuando los controles son distintos con aire se dispara la los torpedos porque bombas no no son las bombas se transforman en torpedos el control es invertido cuando se trata de ir hacia arriba o hacia abajo es invertido y ahora sí vamos a la cueva roja vamos a ver cómo me irá la cueva cueva no parece y ese bicho picudo bueno nos lo cargamos bueno tenía la sensación de que me iba a caer y esa bomba gigante también es peligrosa vamos a retroceder un poquitico y con esa onda expansiva ya lo hemos derrotado a ver si logro acertarle perfecto cristalitos cristalitos azules bueno no hay problema simplemente retroceder un salto y ya está eso sí si no calculo muy mal el salto el procedimiento es largo pero es además a la vez es difícil o podemos acceder por acá y yo complicándome bueno si no calculo muy mal los saltos tal vez podría vamos a ver si podemos llegar al fin boom mira que poderío y conseguimos una onda expansiva y hay un teléfono por aquí y vamos a ver los teléfonos son como las instrucciones pon la bomba por debajo de la plataforma de reacción a ver si ese basta bueno eliminó un enemigo un bichito pero no no bastó para subir para ascender por lo visto es una ruta diferente hay muchas formas de subir o a través de la plataforma de reacción o o o subiendo por acá y bueno como como pensé hay dos hay como dos rutas donde está la bomba bueno si logro subir detrás de esta bomba está la otra ruta bueno primero vamos a eliminar para asegurar porque fuera que me equivoque ah no ese no es es una gema ups creo que me equivoqué botón pero menos mal que me quité o si no me hubiera hecho daño hubiera recibido daño ups y no 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 pille la plataforma y por suerte hay un corazón que me cura la vida y bueno y si efectivamente hay dos rutas vamos a completar todo primero vamos a completar todo el punto vamos a conseguir el máximo puntaje parece que esa explosión no le alcanzó antes de ir a alguna de esas rutas voy a pillar todo lo que pueda ups ese fail vaya fail bueno ups para que me tire bueno no pasa nada y a ver ni que fuera el fin del mundo vamos a poner la bomba por debajo del reactor digo de la plataforma reactiva ups bueno fue muy peligroso de mi parte fue muy peligroso eso fue muy peligroso y llegamos a una de las rutas que nos lleva al bosque oscuro pero hay otra ruta en la cueva roja así que ahí vamos sé que ya he completado el máximo puntaje que pueda pero no pillo todo porque quiero ya no por otra cosa sino porque quiero bueno no alcanzó bueno desde arriba no se puede y me bueno no importa vamos a ver vamos a pasar por ahí así de rápido ya que he completado todo el puntaje que al 100% conseguí 5 de puntaje digamos como una de las calificaciones digamos como una de las calificaciones cuidado cuidado esos bichos rojos que se inflan son peligrosos muy peligrosos estos bichos hasta no una de las calificaciones esperamos la plataforma y subimos y vamos a pechar el corazón fue muy arriesgado lo que hice y me recibieron ole que me persiguen que me persiguen estos no se le puede atacar así como por encima no se puede lanzar bombas por encima de sus enemigos pero se pueden tirar las al frente y como ven no cambia a no ser que supere el puntaje ahí cambia y como el puntaje es máximo no se puede superar y como vieron esta ruta nos lleva al gran cañón y aquí termina el vídeo si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir vídeo por las redes sociales posibles y esto es todo amigos aquí me está ya tan y nos vemos la próxima hasta luego